Música Que paso brothers, yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal Y esta vez chicos volvemos con las aventuras de Dimitri Que la verdad es que el primer video tuvo muy muy buen recibimiento Mejor de lo que yo esperaba Así que estoy muy agradecido por eso Espero de verdad que les guste esto chicos Vamos a seguir dándole al GTA Roleplay La verdad es que sale bastante chistoso Me está gustando bastante Yo fuera de cámara estoy jugando bastante en otros servidores también Para ir probando, para ir aprendiendo, para ir mejorando Este segundo capítulo es parte también del primer directo Así que digamos que lo grabé en la misma noche que en el primero Así que tampoco hay mucho cambio que digamos Estuve en el mismo servidor y todo Así que si vieron el primer capítulo pues bueno sigue más o menos en lo mismo Vamos a seguir con Dimitri chicos Esta vez Dimitri encuentra trabajo La verdad es que ya tenía trabajo Pero bueno vamos a hacer como que en este Nos ponemos las pilas verdad para ir a trabajar Y para intentar conseguir un auto Así que vamos a ver si Dimitri lo consigue Así que chicos los dejo invitadísimos a que me sigan por Twitch Porque por ahí vamos a estar haciendo los directitos de Tanto Dimitri como de En otros servidores donde voy a rolear yo Con mi propia voz Así que quedan invitados ya saben a Twitch Y también los dejo invitadísimos chicos A que me sigan en todas mis redes sociales Porque por ahí les aviso de cuando hago directos Y de otras noticias que se vienen bastante bastante interesantes Para el canal Así que no me alargo más chicos Y vamos con el video Vamos a comprarnos un auto O vamos a hacer la ruta de trabajo Así vamos Pero lo hacemos bien Lo hacemos bien Vamos a ver el tema de la roca Y todo eso Te vas a comprar más barato Claro me tendré que comprar más barato Trabaja así se siente más real Es que esa es la cosa ¿Cachai? Para poder comprarte un auto No es como que llegáis y entráis Llegáis a una ciudad y te compréis un auto Tienes que trabajar para eso Tienes que trabajar para eso Entonces claro me podría ir a comprar un auto Para hacerlo más fácil Y ir más rápido para todos lados Tengo 57 mil en el banco Pero no sería Creo yo lo más real Al menos yo no lo sentiría real ¿Cachai? Ya entonces Vamos a aquí No Aquí era Vendedor de hierro Vestuario de minero Ahí está Puta tengo que Para allá de nuevo En la coche Tu madre Ay Ya vamos para allá nomás Podría haber alguien buena onda Que anduviera en auto Que me llevara Bueno A ver Imagino que Lo que sale arriba A la derecha Sale en verde Que tengo en mano 2.200 dólares Al medio Dinero robado ¿No? Y a la derecha máxima Es lo que tengo en el banco Que son 57 mil dólares Cómprate unas bombas nucleares Que el gobierno soviético Pasa de mierda Totamericanos Aplasta Bloquear mayúscula Pero eso Eso hago Lo aprieto Lo suelto Este otro A ver aquí No sé eso ¿Cachai? Como que se agacha Pero no No avanza más Es que En algunos servers Tengo entendido Espérate No que hay que Spawnear el camión Voy a dejar Un poquito más Por acá Tengo entendido Que en algunos servers Para que sea Más real la cosa No podí Hacer Bonnie Bonnie jam Creo que se llama Que es cuando la gente Hace aquí Si igual se puede Pero no es real Tú no veías La gente haciendo Esta guay en la calle ¿Te imagináis ver Una señora Haciendo esta guay En la calle? Como que Que chucha Tiene un ratón Metido ¿Por dónde? Ropa trabajador Me trepa ir a trabajar Porque ese nombre Es muy responsable Vale Ahora sí Está el camión vacío Y ahora sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Y nos vamos Primero A las roquitas A las roquitas Aunque nos queda la mierda Pero andamos en camión Manso pig hermano Pero bueno Vamos a salir Directamente por acá Ahí Me gustaría poner música De verdad que sí Pero es que si no Ya sí ¿Sabes qué? Para el viaje Para el viaje Vamos a poner musiquita Pero voy a poner Del SR Que ustedes pongan La música De la radio Del vehículo ¿Vale? Dimitri Quiero escuchar Himno nacional De Madre de Rusia Himno soviético Himno soviético Va a ser mejor Y por acá Me dice Yo voy a seguir El GPS El Waze El Waze Voy a hacer guerra El Waze Vale Estoy en Chukikamata Hermano ¿De aquí a dónde? Ah ya es Ya vi Ya vi Vale Estoy siendo como Demasiado correcto ¿Sí o no? Funciona eh Tienes que estar a pie Para poder trabajar Ya la wea Ok Dimitri para ir a trabajar Porque ese es el hombre Responsable Que hay que retener Aquí dinero Y esposa En Américas Y apriete la eh Que wea ahora Funciona eh Ya pues A ver si esa wea Estoy haciendo No puedes llevar más roca Pero estaba así Esta wea Agua se agarra Y GPS Pan Piedra ¿Piedra? Ojo ¿Y qué hago con esta wea? ¿La tiro aquí en el camión? ¿Así? ¿Directamente? O en el Voy a tirar una Para ver si Si se pone en el camión ¿A qué? Piedra una Ah pero no ¿Viste? La tiro aquí Y ahora en teoría Tengo que ir a lavar la roca Ah no ese era el lavado de roca Vale Tengo que ir para allá Vamos Marquemos Vamos a ir a Vamos a ir a la patina O sea roca Perdón Roca Roca Vamos para allá Vamos para allá Eh Aquí pasó Cagando rompo la Esta wea O sea a ver Ábreme la wea Po chuchetumare Te rompo la puta barranda Correte pedazo de mierda Vale Por aquí va la derecha Y ahora Dimitri te muestra Chuchetumare Te muestra que no es muy buen conductor Ya ahí tengo que llegar Aquí si puedo entrar con el camión Ya y aquí Viste Todo hay que hacer la pie El camión culiado Es para puro Es la fachada Es la fachada Vale Vamos a lavar las rocas Vale Más una piedra limpia Menos una piedra Y tengo que hacer esta wea Cuantas veces Ah no Puedes llevar más lavado de roca La concha La lora O sea que Tengo como un límite Como de tres rocas limpias ¿No? A ver cuantas llevo Ah no ahí está Siete Siete Ya las tengo todas Vale Vale perfecto Y ahora que las tengo Tengo las weas Las tengo limpias Tengo que ir al Vendedor de No Fundición de rocas No Fundición de rocas ¿Dónde está el otro? ¿O solamente tengo que ir ahí? ¿En serio? Bueno vamos por allá Dimitri ya se acaba de lavar las rocas A ver dejado rocas muy limpias Las rocas le brillan a Dimitri Dimitri ser muy bueno conduciendo Bueno a veces se manda sus cagadas Dimitri Pero Y Dimitri conducir mejor con vodka Sale mierda Yo imagino que hubiera sido un cubador Le hice re cagar Por aquí tiene una entrada esto De hecho esta es la entrada Por aquí Y aquí tenía que entrar Uy ya no sé A ver vamos para allá Tengo la roca limpiacita Dimitri tiene las peatras que le brillan Si nos pregunta la Tormar Vamos para allá Por aquí entramos Vamos a trabajar A ver si es que funciona esta mierda 8 de Lul 8 de cobre 6 de hierro La puta madre Me estoy llenando De cobre Tengo algo Uy hermano La de plata que vamos a hacer aquí Dimitri se va a hacer mucho dineros No se va a ser como indio en verdad El dinero Son dineros Yo hay que agarrar más Yo hay que agarrar Trabajar más dinero Esto es como medio baja Si Pero no puedes llevar más No puedes llevar más Uf 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 hermano La de La de cosas que llevamos aquí Un diamante Un diamante en bruto Tenemos ya 42 de hierro De hierro Horro Voy a vender hasta el pano Quien quiere comer Cuando tiene Que puedes tener dinero Dimitri va a poder Enviar Enviar dinero A sus padres En Rusia Deje el camión El camión El transporte Nada más Yo pensé que había que interactuar Con el camión Porque En otro server Probé Probé como Ah aquí no vaso Me voy a tener que dar la vuelta Por acá Probé como basurero Y Chucha Y tenía que interactuar Con el camión Tenías que tomar La bolsa de basura Y Meterla en el camión Literalmente Entonces por eso Yo también pensaba Que aquí tenía que hacer algo así Espérate Tengo hierro Cobre ¿Qué agua tengo? Diamante Hierro Oro Uf 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 La de cosas Que tengo Vamos a vender Vamos a vender chicos Vamos a vender Que es lo que está más cerca A ver Vamos a ver Vendor de diamantes De hierros De oro Vamos a vender Y esta mierda Está por acá Vamos a empezar por ese Y nos vamos devolviendo Así Vamos haciendo un circuito Primero al oro Primero al oro Vamos al oro Me canso hablando así Vamos a vender Toda nuestra producción Que nos sacamos De las pelotas De esas De las Voy a intentar Hacer Más rol Con más personas Porque estar así Solo Igual es como aburrido Bueno Aquí es No sé si se entra Por ahí creo que se entra Dimitri les trae Unas pelotas brillantes Uf Funciona eh Para entregar el oro Menos unos de oro Menos unos de oro Menos Uf Tengo menos Mucho menos de oro Y no sé cuánto dineros Me están pagando Dos mil setecientos Dos mil setecientos Dos mil setecientos cincuenta Me pagan cincuenta Por cada de oro A Dimitri se le acaba La gasolina Voy a comer Voy a comerla No le importa Ah no No hay nadie aquí No hay nadie aquí Vamos a comer aquí Un poquito De un pollito De un pollito Algo Un pancito Un pancito Un pancito O sea Hola señorita Ah Hola ¿Cómo está usted? Bien Vengo a hacer un depósito Al banco Ah que bueno Yo andaba vendiendo oro Que ando trabajando aquí Muy duro Vende oro Sí sí Soy minero Ah ya veo Y A estas horas trabajando Sí sí Si quiero tener Un buen vehículo Pues hay que Trabajar duro Ah sí Eso sí Y ¿Tiene algún vehículo Ya en vista entonces? Tengo una bicicleta Pero nada más Entonces me quiero Me quiero ver Un Algo mejor Sí Sí bueno De una bicicleta A cualquier auto Yo creo que sería mejor Sí la verdad que sí Igual En Rusia Corré harto Pero aquí igual Me cansa esta ciudad Ah de Rusia Sí sí Yo soy ruso ¿Usted ¿Cómo se llama señorita? Filipa Un gusto ¿Y usted? Yo soy Señor Dimitri Dimitri Un gusto Señor Dimitri Dimitri Palosky Me puede decir Dimitri Para usted Ah Señor Bueno Dimitri Entonces Hace un gusto Señorita Filipa Y esta Esta máquina No sé usar Muy bien Pulsa ahí Para acceder A tu cuenta Bienvenido Por favor Conéctese Depositar Retirar Vale Tengo dos mil ocho No No voy a terminar No Le gustaría Conectarse Sí ¿Qué máquina La señora No sabe usar No estaba Estaba mirrando Pero Tengo otras Minerales Todavía Por vender Y después Voy a juntar Mucho más dinero Y ahí vengo A depositar Al banco Bueno Le deseo Suerte Entonces Con sus minerales Es muy difícil Encontrar En esta ciudad Si más o menos Me tuve que dar Así una vuelta Bastante grande Yo no he visto Minas Por lo menos Aquí Bueno Tampoco He salido Tonto Si no Yo también He visto Pocas minas Por acá Pero igual Encontré Unas Por allá ¿Usted En qué Trabaja La vi En el hospital ¿No? ¿No usa guantes? No No Mi jefe Ser medio tacaño No entregar guantes Uy Yo creo que Deberían exigir Un poco de guantes Si no se va a romper Las manos Si Si Picar Doler un poco Al picar La roca Pero bueno Rusos aguantar Me imagino Bueno Si Me está temblando Un poco La cabeza No sé Qué me está pasando Creo que estoy Un poco Marriado Sí Puede ser Que sea Un poquito De estrés Quizás ¿Usted Fuma? Me han dicho Que fumar Cigarro Alivia un poco El estrés Sí Sí Puede Que ayude Eso Eso dicen Si quiere Le paso Encontré Una cajetilla De cigarros Y bueno Yo no fumo Así que La puedo pasar Uno Para Para que pruebe Si es que La lidia Un poco El estrés Pues se la Queda Tecería Señorita Le paso Cigarrillos ¿Cómo se hace Esta wea? Me Ahí tiene Señor Lo recibe Y lo enciende Lo recibe Y lo enciende Ahí está Muchas gracias Y ahora No sé Si se puede Fumar Justo Acá Dentro Pero Bueno Ya Esto se pongo Barra B Lo apaga Rápidamente Está bien Está bien Voy a probar Afuera Mejor Doctora Filipa Se le requiere El hospital Usted es doctora Del hospital ¿Verdad? Están llamando Creo Si Si Eso estoy revisando Ahora me llegó En twitter Y bueno Un gusto Señor Dimitri Y cuídese Y bienvenido A la ciudad Muchas gracias Señorita Filipa Espero encontrarla Por las casualidades De la vida Pero espero Que no sea Por algún accidente Si Eso espero Así que cuídese Mucho en su trabajo Que parece riesgoso Nos vemos Que estén muy bien Vale cabro A ver creo Espérate No se si se puede comer Aquí adentro o no Es que en todo caso Voy a prender un cigarro Acá Como que no tiene Mucha lógica De roleo Esta wea Vale Está lloviendo Voy a comer A ver me dijo Es que no se Por que me tiembla La cámara Weón Cigarrillo Usar Menos un cigarrillo Vale Y ahora en teoría Con el F3 Debería poder No se si hay una wea Que diga smoke Ahí está Smoke Smoke Ahí está Ahí está Ojo Ojo con Dimitri Buenísima Squishy Men Muchísimas gracias Por esa suscripción Hermano Por dos meses Ya un abrazo grande Quiero ver todos los corazones En el chat Ahí para Squishy Muchísimas Muchísimas gracias Brother Te mando todo Todo el love Todo el Sonic Love para ti Muchísimas gracias Squishy Se agradece Un montonazo Dimitri te agradece Mucho Desde que Desde la matra de Rusia Te manda las gracias Vale Creo que ayudó Weón El cigarrillo Ya Entonces ahora Tiramos cigarrillo A la verga Nos vamos a vender Otras cosas más Porque tenemos Mucho Mucho Ahí para Ah Espérate Espérate No Dimitri Bájate Dimitri Bajarse del camión Para tomar agua Antes Creo que Creo que En camión No poder tomar agua Donde puta Está el agua Voy a usar Voy a usar Creo que otra más Me voy a tomar el tiro Y voy a comer Su pollo Su pollo Ay El pollo Te deshidrata Y el pan También También te deshidrata Un poco Ah no El pan no Ya Nice Nos vamos Guatita llena Corazón contento Vale Eso del me Y del du Todavía como que No gacho bien Viste que Ahí que la La señorita Filipa Ponía así como Saca cigarrillo Le paso un cigarrillo No se que Y ahí como que me agueone No supe bien que hacer Eso lo tengo que Que ver bien Vale Veamos Donde vamos a ir a vender Las próximas Roquillas Vendedor de cobre Está la mierda Vendedor de diamante Es lo más cercano Que tenemos en este momento Nos vamos a dar una vuelta Así mira Empezamos de allá Nos vamos a dar una vuelta Así 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 Y vamos a devolver El camión acá Creo que era Que se devolvía Y ahí ya vamos a llegar Como imagino yo O espero yo Como con 5000 dólares El mi es para las acciones Y el du es para entorno Si 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 Cacho eso Igual me cuesta así como En que momentos ocuparlos ¿Cachai? Porque como que yo me lo imagino Estoy acostumbrado al rol En verdad No estoy acostumbrado Entonces por eso que tengo que Que perra eso Haciendo lo que se puede Tal cual Estoy Estoy dando mi 200% aquí Cabro Bueno Córrate Gilepollas Nos agarran multas Si es que Dejo estacionado El camión aquí No creo ¿Cierto? Si Voy a hacer un trámite Nomás Yo pedí mi Mi salvoconducto No sé si No Debe ser claro En esta En Evangelico Ahí Chucha No Dispara para comenzar Robo No Aquí Diamante A ver Tengo 2800 Y me dan Menos un diamante 3500 Me dan 250 Por cada diamante vendido Lol Nice Nice Vale O sea De una entrega De una entrega ¿Cuánto íbamos a sacar? Es que no conté Cuánto sacamos con el hierro Antes O sea Con el oro Vale Ahora Tendríamos que ir a donde ¿Qué es lo que me queda? El cobre Y el hierro Creo que es lo que me queda Cobre Esa ya la mierda Y el hierro Bable Bable para lo del hierro Ahí Oye me está gustando esto Wean Me está gustando esto Ahora Yo cacho que si hiciera un rol Más Con mi voz normal Sería más fácil ¿Qué tal la luz Estacionamiento? Sería más fácil Rolear Así Hablar más con la gente Porque igual yo cacho Que la gente Al escuchar a un wean Hablando así Se siente muy cómoda Sobre todo Si no es Bien Si no es una buena imitación Yo me sentiría Así como que Chucho Le vas a este coleado Mejor me voy Wean Está yendo como Con un poquito de lag Aquí va saliendo Otra persona A trabajar Creo yo Vale Y esa acá ¿Los puedo vender Directamente Desde el camión O no? Si, si, si Que los puedo vender Desde el camión Vale Para hacer el trabajo No puedo Pero para vender Si, mira, mira Menos uno Menos uno Vale Y ahora tengo que esperar A que los venda todos No se cuantos son Wean Igual como que debería Decir al tiro Menos 42 de hierro Una wea así Vale Ya vendí todo el hierro Tenemos 3428 Vamos gente Vamos Por ese automóvil Ya A ver 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 Eso no es muy ruso De mi parte Ya Y me Espere Imagino que si me bajo Hola Capallerro Vengo a vender Mis Mis rocas ¿Cuánto tengo? 3428 Vale Casi Casi 300 Casi 300 O sea En total En total Me hice casi como 1000 Casi 1000 Dólares No se si tengo algo Más F2 Tengo Cigarrillos Yo el dinero En el banco GPS Pan Pollo En todo caso Podríamos probar Otras profesiones Después Si no es necesario Seguir siendo Minero Toda la vida Puede que haya Otras que Sea Porque igual Igual caché Que Es bastante Largo Trabajar de Minero Es bastante Largo Harto Trabajo Después Podríamos probar Otras cosas Que No se si Otras cosas Darán más dinero Pero de manera Pasiva Con esto Ganamos Bastante Que no es Que hace 59 mil Dólares Por aquí Tengo Entrar Más Mejor Con el Camión ¿O no? Por aquí Y después Por acá Si por aquí Creo que Me sale Más fácil Para devolverlo Vale Aquí Y después Hacia allá Dejo el Camión Acá Y esta Mi bicicleta Todavía no se la han Robado Mi bici Es una Vale Y me Me hacen Un depósito De 2000 Que es por La prestación Del camión Imagino Ahora me iré A cambiar De ropa Para no ir A cumplir Un vehículo Vestido así De trabajo ¿Cómo vamos a ir A comprar Un vehículo En este estado? Ahí está Dimitri Dimitri Paloski Vamos a comprar Un vehículo A la concha De Tomatroski A ver ¿Dónde estás Esta mierda? Espérate Espérate ¿Por qué no Parra Dimitri? ¿Estás metido Loco o qué Dimitri? Estamos a la mierda Cabrón Estamos a la mierda Comerciales Nos vamos De un pequeño Corte comercial Y volvemos Con las flipantes Aventuras De Dimitri A ver Vamos a ver Si comprar auto Bájate de puta Bicicleta Puta bicicleta Que te vayas A la verga ¿Quién queda más bicicletas Y podemos tener auto? A ver Esos ser autos De lujo No sé si tener tanto dinero Para auto De lujo 250 mil Dineros Cachos reales Renocchio No puedo bajar Está poquitísima Esta mierda 40 mil Me alcanza Qué bonito Oh Estir el que tenía No Era este o no El que tenía El ex lutor 900 mil Un millón 60 mil Este está bonito Un Asia Mira De momento Yo cacho Que no puedo Comprar este Una moto También podría ser No sé Es que me va a comprar Este momento Este un sedán Un Asia Necesito Sacar más plata Sí Ya me va a comprar este Porque después Así tenemos más dinero Y podemos juntar Para comprarnos una casa Y ya teniendo una casa Me puedo comprar Un auto mejor Vamos de a poco Vamos de a poco A ver Este está bonito Me gusta igual Y me compraría este Este lo encuentro Más bonito Que esta Ocho mil Me faltan Dos mil quinientos Vamos a buscar Y me compro este Y yo con este Me quedo feliz Por un buen tiempo Hasta poder juntar La plata Para comprarme Un buen auto Dimitri Extrañar su tanque Voy a sacar Dos mil quinientos Más No hacemos Ocho Ocho Chucha Me va a subir No ya que después Me ya han preso Bueno Esto se lo pueden Tomar muy en serio Vale Entonces aquí Yo hago esto Pongo F3 Animaciones ATM Me salgo Me salgo Apliado la E Entonces mientras yo estoy haciendo esto La gente ve como si yo estuviera haciendo La web de la ATM Vale Y sacamos Dos mil quinientos Dos mil quinientos Y así tenemos Validad Ahora debería tener ocho lucas Vale Me va a quedar con ocho putos dólares Hermano Bájate La bicicleta La bicicleta Dura Dime tres Las dolió La pierna Y me gusta más Ese Bueno El Este Este de aquí Pero este Claro Alcanza dos personas Nomás Bueno Esa es la paja O no O se podrán subir de a más Igual Si hay dos ya adentro Se podrán subir dos Buenas más Buena pregunta Me voy a comprar este Me gusta Pero no sé si le voy a elegir el color Vale Creo que no Comprar Si Chicos Dimitri Va a tener su primer coche Vamos a comprar Esta palista Ahí está Uh El vehículo con matrícula No 302 Ahora es tuyo No A la verga La bicicleta A la verga Con la bicicleta Me voy a poner El cinturón Voy a hacer que Los pagos me paren Eh Y Vamos a un garage Vamos a este que tenemos Por aquí Cerquita Muy bien Es rápido El auto Además Creo que Hay ¿Qué hay garage? No Esto es para departamento No es esto A ver Voy a buscar en el mapa Me gusta este auto Me siento Realizado Cabro Mi primer auto Garage No son estos Son como los azules ¿O no? Esto así Garage público Vale Y estamos relativamente Cerca No Este está más cerca Al trabajo Y estamos al lado Del hospital Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a guardar Nuestro automóvil Vamos a ver ahora Las habilidades De manejo De Dimitri Con un automóvil Rápido Así furrioso Se pareció en rusa Me pillo un pago Haciendo esta Guaya Voy a 100 km por hora En la ciudad Se supone Que debo ir A Como 80 Una guaya Máximo 70 Creo que No me acuerdo De hecho Ya sé que voy a poner La velocidad Crucero O no O no arriesgamos A la multa A Dimitri No tener miedo A nada Dimitri Corrar Como un puto Demente Igual estuvo Nice Creo yo El trabajo Y haber conseguido El auto Voy a tener acá ¿Cierto? Esto es la salida Ves Vecilisaurio De la entrada Ahora me la da fuerte Hoputi Retirar vehículo Su vehículo Está en el garaje Ya está Ya está Chicos Dimitri Lo voy a dejar Por acá Dimitri Para que pueda Sacar su vehículo La próxima vez Y después Después Nos podemos Comprar Una casa O que se yo Esta web No tengo Puta idea Que es Propiedades Ojito Ojito Que nice Que nice Vamos a probar También nuevos empleos Chicos Vamos a probar Nuevas cositas Por ahora Vamos a dejar Hasta acá Vamos a dejar A Dimitri Descansar Y bueno Brothers Vamos a dejar Hasta por aquí El video Espero que les haya gustado La verdad es que Salió bastante chistoso Igualmente A mi Me gusta Ser la voz De Dimitri A pesar Bueno No es la mejor Imitación rusa Que podamos escuchar Pero yo creo Pero yo creo que Sale bastante chistoso Sale bastante peculiar Y es bastante entretenido También así Rolear de esa manera Hacer de un personaje No sé Algo Algo distinto Creo yo Creo que le da un toque No sé Que opinan ustedes En fin Chicos Espero que les haya gustado Vamos a ir viendo Si seguimos Roleando como Dimitri Lo cual yo creo que sí Voy a seguir probando Por al menos Unos capítulos más Y también quiero probar Rolear con mi voz Normal ¿Vale? Así que Si quieren ver eso En vivo y en directo Chicos Los dejo invitadísimos A que pasen por mi Twitch Ya saben Me buscan ahí Como son exiteos Si no los links Están acá abajito En la descripción Igualmente Síganme chicos En redes sociales En todos lados Porque por ahí aviso Cuando hago directos De que hago directos Etcétera Así que Si no se quieren perder de nada Ya saben Quedan invitados Para que me sigan Y estamos ahí En contacto Así que chicos Fue un agrado Espero que les haya gustado Como les digo siempre Si es primera vez Que pasan por el canal Los dejo invitadísimos A que se suscriban Ya saben Que es totalmente gratis Regálenme un hermoso like Y ya nos estaremos viendo En un próximo videito Hasta luego